¿Qué impacto crees que para ti y tu familia tiene el poder llegar a tener una enfermedad laboral? En el episodio de hoy nos acompaña el doctor Hernandario Renteria, médico especialista en medicina del trabajo, asesor de ARL Sura, con quien vamos a compartir hoy sobre mitos y realidades de la enfermedad laboral. Hola Miguel, un saludo especial a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en este momento. Para nosotros es importante el poder explicar qué es una enfermedad laboral y la importancia de ellos en nosotros. Doctor Renteria, bienvenido al poli y entremos en materia. Quisiera que por favor nos ilustrara un poco sobre el tema de qué es una enfermedad laboral. Una enfermedad laboral es un evento patológico que sobreviene por la condición del trabajo, es decir, las personas que trabajan pueden llegar a tener este tipo de enfermedades y es de forma permanente. El gobierno colombiano ha definido cuáles son las enfermedades laborales. Esto ha tenido una evolución sustancial en los últimos años. El decreto 1477 del 2014 establece las enfermedades laborales que pueden tener relación con la labor. Antes de este decreto teníamos solamente 49 enfermedades laborales. Esto es un avance significativo para que los trabajadores que están expuestos a diferentes agentes de riesgos puedan llegar a tener claro que si en el caso que hubiera una relación causa-efecto, esas enfermedades son caracterizadas y pueden definirse como una enfermedad laboral. Doctor Renteria, quisiera que de pronto nos puntualizara un poco más sobre el tema de causa-efecto en términos de enfermedad laboral. Sí, la relación causa-efecto, Miguel, tiene que ver directamente con establecer si el agente de riesgo al cual está expuesto el trabajador tiene relación directa con la enfermedad. Es decir, ejemplo, si yo estoy expuesto a utilizar mi voz todo el día, yo puedo degenerar una enfermedad que se llama disfonía, que es la alteración de la voz. Eso es una relación causa-efecto, Miguel. Doc, quisiéramos que frente al ejemplo que nos ha expuesto, nos contara cómo sucede esto para desencadenar una enfermedad laboral. Sí, Miguel, es un tema de tiempo, exposición. En los docentes y profesores, el uso cotidiano de la voz todos los días dictando sus cátedras hace que haya un sobresfuerzo de las cuerdas bucales. Ese sobresfuerzo de las cuerdas bucales genera un desgaste que con el tiempo puede generar unas alteraciones en las cuerdas. Eso se llaman nódulos. Esos nódulos empiezan a generar los cambios en la voz. Ahí es donde se hace la investigación, se empieza a determinar qué posibles causas pueden generar esos nódulos en esos profesores y si hay una correlación directa entre el uso de la voz crónica y la aparición de estos nódulos, se puede constituir en una enfermedad laboral. Frente a la exposición que nos hace, quisiera preguntarle, doctor Rentería, ¿qué situaciones deberíamos identificar como alerta para desde el sistema de seguridad de salud, trabajo desde la institución o el mismo colaborador empezar a tomar acciones frente a esa situación que se está presentando? Interesante tu pregunta, porque al final, ¿qué es lo que hacemos nosotros en Medicina Preventiva? ¿Qué es lo que hacen ustedes en Seguridad y Salud en el Trabajo? Es desarrollar actividades de prevención y promoción, estilos de vida y trabajo saludable. Esto es una mezcla y un equilibrio específico entre lo que es la responsabilidad del patrón en generar esos tiempos de descanso, ese suministro de líquido, esas pausas, pero también le corresponde a nuestros trabajadores, a nuestros docentes, el tener buenos hábitos, el tratar de hacer prevención desde las actividades de promoción y prevención. Ejemplos, factores de riesgo cardiovascular, sobrepeso, alimentación saludable, tabaquismo, trasnocho, etc. Todo eso conjugado es lo que nosotros podemos llamar un programa de vigilancia epidemiológica que se apalanca en actividades como son exámenes médicos, capacitaciones y todo lo que tratamos de educar a nuestros trabajadores, en este caso los docentes, para que no terminen con esos nódulos o con ese cambio en la voz cuando están haciendo su trabajo. Ese es simplemente un primer ejemplo de lo que pudiera llegar a ser una relación causa-efecto en una enfermedad laboral. Así las cosas, doctor, déjeme contarle algo. A nivel institucional tenemos dos personas con calificación de enfermedad laboral, asociadas obviamente a temas osteomusculares y en relación con esto quisiéramos que nos ampliara un poco más frente a ese riesgo en específico. Sí, el peligro por desorden biomecánico, que tiene que ver directamente con la patología osteomuscular, es una de las enfermedades más frecuentes en las empresas en el país. Las estadísticas ratifican que la patología osteomuscular es la que más incidencia tiene. Tiene que ver directamente con la relación del trabajo. El hecho de estar en posturas bípedas, el hecho de hacer movimientos repetitivos. ¿Qué es un movimiento repetitivo? Es repetir el movimiento de la extremidad todo el tiempo en ciclos cortos de frecuencias altas. Eso genera una carga. Esa carga con el tiempo va haciendo un desgaste sobre la estructura anatómica. Y con el tiempo termina generando una patología que constituye una enfermedad laboral. Entonces, en el caso de nosotros, del poli, podemos tener muchas actividades en donde la gente está moviendo una herramienta de trabajo todo el día, o en posturas bípedas o de pie todo el día, o en posturas sedentes todo el día. Eso hace que las estructuras anatómicas se vayan desgastando. Y con el tiempo pudieran llegar a generar una enfermedad laboral. Ahí es donde radica la importancia de la vigilancia epidemiológica. Para que nosotros tengamos la capacidad de identificar preventivamente a esas personas y evitar que terminen enfermos. Doctor, en el día a día desde el Sistema de Seguridad de Salón de Trabajo, escuchamos colaboradores que están presentando alguna patología, alguna dolencia, y lo asocian a la labor. Frente a esa connotación, se desconoce que la ley ha definido una serie de requisitos para poder acceder al proceso de calificación y que el mismo sea manejado por la ARL. Quisiera que por favor nos ilustrara un poco sobre el tema de qué requisitos se tiene que cumplir para poder acceder al proceso. Sí, es una de las dudas más frecuentes que tienen los trabajadores. Los trabajadores creen que por el hecho de tener una dolencia que tiene relación o que para ellos pudiera llegar a tener relación con la labor, automáticamente dicen que tiene que verlo la Administradora de Riesgos Laborales. Al final hay un debido proceso. La legislación ha establecido unos pasos específicos para poder llegar a acceder al Administradora de Riesgos Laborales. Les voy a hacer un resumen rápido de cuáles son esos pasos. A mí me duele la mano porque creo que por digitar me está doliendo. Entonces yo voy y pido una cita a la Administradora de Riesgos Laborales. No, yo voy a mi EPS y en mi EPS pido una cita con el médico general. El médico general me evalúa, le cuento mi historia y si él amerita una valoración por ortopedia, me remite a ortopedia de la EPS. El médico ortopedista establece a través de unos exámenes que yo sí tengo una dolencia que pudiera tener una relación con un túnel del carpo, en el ejemplo que estamos llevando. Entonces la EPS define una valoración por Medicina Laboral. El médico laboral califica la enfermedad y dice puede tener relación. Y emita una comunicación a la compañía en donde le pide una serie de documentos para que se inicie un estudio de calificación de origen en primera oportunidad. La EPS en esa primera oportunidad lo que hace es decir hay una posible enfermedad laboral. Automáticamente se produce ese efecto, los documentos y el paciente remitido a una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad es la administradora de riesgos laborales, quien tiene la potestad de aceptar o debatir el primer concepto. ¿Para qué? Para que se pudiera ratificar si existe realmente relación causa-efecto, como lo mencioné en las preguntas anteriores. Esa segunda oportunidad puede pasar que la heredera le diga, sí, evidentemente es una enfermedad laboral, queda la enfermedad laboral en firme y ahí sí el trabajador seguirá todo su proceso por riesgos laborales. Pero, en la mayoría de los casos, ¿qué sucede? La administradora de riesgos laborales dice, no estoy de acuerdo. Y si la administradora de riesgos laborales no está de acuerdo, la legislación nos ha dado un tercer paso. Ese tercer paso es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, quien recibe al caso del trabajador y derimita la diferencia entre la administradora y la EPS. Y se pronuncia. Si la Junta Regional de Calificación de Invalidez dice que es una enfermedad laboral, yo como administradora de riesgos laborales puedo decir, no estoy de acuerdo. Y en ese efecto, debería mandarse a un cuarto paso, que es la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien es la que define el caso al final. Ya en ese momento, si existiera alguna controversia entre el dictamen final de definir si es laboral o no, entraría al contencioso administrativo, es decir, demandar al Estado colombiano para que defina si mi caso es o no laboral. Entonces, Miguel, ante la parte primera de tu pregunta es, yo como trabajador o como persona o como ciudadano de este país, si tengo una molestia y creo que tiene una relación con la labor, debo ir siempre a mi EPS e iniciar el debido proceso. Doctor Rentería, me parece súper preciso el paso a paso que se debe llevar para la calificación y el derecho a la atención y el servicio por ARL. Me parece también súper oportuno que las personas que nos escuchan conozcan si en el momento en que la ARL califica, acepta la calificación de origen y mañana se cambia a ARL. ¿Qué pasa con ese caso ya en la ARLX o Y, donde se calificó a futuro? ¿Qué pasa con el caso? Sí, los casos de ATEL, Si yo llegara a tener un cambio en mi administradora de riesgos laborales, la administradora de riesgos laborales que calificó la enfermedad, le debe reportar a la nueva administradora de riesgos laborales ese caso y seguirá el proceso de las prestaciones económicas asistenciales la nueva administradora de riesgos laborales, quien seguirá el proceso de atención de ese caso. Normalmente, cuando hay un cambio de ARL por decisión de la compañía, se hace una reunión de empalma interna entre médicos laborales y se presentan y se entregan los casos. ¿Qué quiere decir eso? Para nuestros trabajadores que pudieran llegar a ser calificados y si al futuro la ARL cambia, no se preocupen, seguirán teniendo sus prestaciones asistenciales económicas independiente del apellido. Doctor Rentería, nos estamos saliendo un poco del tema, pero me parece oportuno. ¿Qué pasa cuando es el accidente de trabajo y no la enfermedad laboral frente al cambio de ARL? Sí, es diferente y se maneja diferente. Los accidentes de trabajo se quedan en la anterior administradora de riesgos laborales y no migran a la nueva administradora de riesgos laborales. Entonces, usted seguirá siendo atendido por la anterior, pero sin ningún temor, porque existe una trazabilidad de evaluación médica y de prestaciones y si uno tuviera la necesidad de pedir una atención en esa antigua ARL, que no es la que estamos usando hoy en la compañía, pues no tendría ningún lío, simplemente seguirá siendo atendido. En relación con el tema, doctor Rentería, quiero contarle la experiencia que a nivel institucional venimos desarrollando desde hace un tiempo para acá, que lo hemos llamado Salud Poli. Es una estrategia donde buscamos hacer un seguimiento, un acompañamiento y la apropiación de nuestra responsabilidad como institución frente a las necesidades de nuestros trabajadores en términos de salud. Ahora bien, desde la ARL, ¿qué se tiene establecido frente a este tema de la prevención de la enfermedad? Nuestra responsabilidad como riesgos laborales y área de medicina preventiva es generar toda una asesoría, un soporte técnico para que ustedes puedan llevar a cabo esas acciones de vigilancia y de prevención. Nuestra misión como administrador de riesgos laborales es asesorar, implementar, sugerir, guiar para que ustedes puedan fortalecer cada uno de esos pilares de prevención y ayudarle a la gente o a nuestros trabajadores en que no aparezcan no solamente una enfermedad laboral, sino un accidente laboral. Doctor Rentería, las enfermedades laborales creo que existen desde la revolución industrial o desde que el hombre empieza a hacer uso de ciertas herramientas. Frente a las nuevas dinámicas o frente a las nuevas situaciones que se presentan para el desarrollo de la labor, y no solamente desde la labor, sino desde lo cotidiano, el uso de los equipos celulares, tablets y demás, la nueva tecnología nos ha llevado a adquirir unos nuevos hábitos. Frente a esto, ¿qué considera usted a mediano o largo plazo serán las enfermedades laborales? Miguel, hay dos circunstancias que están pasando hoy en día en el mundo, no solamente en Colombia. Todos los efectos post-pandemia y todas las nuevas tecnologías han hecho que aparezcan nuevas enfermedades que pueden tener relación directa con la labor. Hablando en concreto, tiene que ver primero con los temas osteomusculares, especialmente en lo que tiene que ver en las patologías de mano, por la digitación de dedos permanente y el uso indiscriminado de los dedos en digitación por el uso de los celulares. Ese es un primer punto importante. Entonces, todo ese tipo de patologías están encreciendo y se están aumentando dado los malos hábitos que estamos acostumbrándonos a usar todos los días con estos equipos. Frente a esta nueva corriente de enfermedad laboral asociada a miembro superior por uso de estas tecnologías, doctor, ¿cree que las empresas están preparadas para esos nuevos procesos de calificación? El sistema se ha ido madurando a lo largo de los años. Las empresas han ido madurando. Nuestro sistema de seguridad y salud del trabajo es un sistema robusto. Es referente a nivel Latinoamérica. Yo sí creo que las empresas juiciosas tienen que estar preparadas para esto a través de sus programas de vigilancia epidemiológica. Ahora bien, es importante que este tipo de patologías se identifiquen con claridad, que sean muy claras para los trabajadores y que nosotros podamos hacer esa discriminación entre lo que es laboral y lo que no es laboral. Pero al final, todas esas acciones son preventivas y tenemos que aprender a educar a nuestros trabajadores para que mejoren esas condiciones, no solamente los laborales, sino las extralaborales. Y eso va a terminar en que nuestros programas van a ser mucho más eficientes, pero con el compromiso de ellos, porque el compromiso de las empresas siempre va a estar. Pero ellos tienen que ayudarnos a poder mejorar esas condiciones y en el entender que esos factores de riesgo extralaboral pueden llegar a generarnos un problema a nivel laboral. Doctor Rentería, frente a esto que nos está exponiendo, en una nueva dinámica que también la institución está viviendo y es teletrabajo, donde tenemos compañeros 100% en casa, ¿cómo empezamos nosotros a garantizar que ellos lo entiendan, que siguen en una labor dentro de su entorno familiar, por decirlo de alguna manera, y que hay unos límites en relación con esto que pueden empezar a impactar estas connotaciones para desencadenar enfermedades laborales? Miguel, el tema del teletrabajo y el trabajo en casa ha generado muchísimos cambios, muchísimos riesgos, pero lo mismo también tiene que generar muchísimas acciones de prevención. Aquí la clave es la educación, aquí la clave es el autocuidado, aquí la clave es la autogestión y el autocontrol. Si yo no pongo eso dentro de los principios fundamentales de mi programa, voy a tener problemas. Hay un tema muy interesante que hoy en día estamos manejando que es la seguridad basada en el comportamiento. Eso es parte del proceso que tenemos que llevar la vigilancia, no solamente hacia accidentalidad, sino a prevención de enfermedad. Que la gente sea racionalmente consciente de que si estamos hablando del trabajo en casa o de la teletrabajo, que yo debo tener unos límites de hora de uso, que yo tengo que hacer mis pausas activas, que yo tengo que aprender a controlar mis movimientos, ¿para qué? Para que después no termine enfermo. Acciones que nos llevan a evitar el desarrollo de este tipo de enfermedades. Claro, todo eso, Miguel, es prevención. Todo lo que está descrito en sus programas de vigilancia epidemiológica, llámese el programa de ruido, llámese el programa de químicos, llámese el de desórdenes biomecánicos, llámese el de voz que mencionamos hace un rato, todo lo que esté escrito ahí y que sean esas acciones para ayudarnos, no solamente con un examen médico, no, con educación, con comportamiento, vamos a generar una prevención de enfermedad laboral. Ok, doctor. Quiero traer a la mesa un tema que hoy por día ha tomado una relevancia importantísima, no solamente desde lo social, sino realmente también desde lo empresarial. ¿Cómo vamos con el tema de la salud mental ahí, en los procedos de enfermedad laboral, estas nuevas tendencias? Porque pues es una dinámica integradora, desde la familia, la sociedad, la labor, el yo. En términos de salud mental, ¿hablamos también de enfermedad laboral? Sí, uno de los capítulos del decreto 1477 que les mencioné al inicio de la conversación habla específicamente de las enfermedades mentales por relación causa-efecto que pueden llegar a ser de origen laboral. Y desafortunadamente, Miguel, los números han venido en aumento. A lo largo de los últimos meses y los últimos años post-pandemia, las enfermedades mentales han ido y creciendo. No solamente por las condiciones intralaborales, sino con una carga inmensa de las condiciones extralaborales. Dado que veníamos de una situación crítica de aislamiento, dado que el mundo cambió en su concepto y que muchas personas se vieron muy afectadas por esas condiciones. Nosotros, desde la parte de prevención, debemos estar muy atentos a poder generar esos diagnósticos predictivos en nuestras poblaciones para ayudarles a buscar, a través de las acciones preventivas, minimizar el riesgo de poder llegar a tener una enfermedad laboral relacionada con el psiquis. Doctor, quisiera pedirle, solicitarle, cuáles son sus observaciones, sus recomendaciones frente al cómo movilizar trabajadores o colaboradores para que se apropien y se hagan responsables de su cuidado. Si bien es cierto que desde la institución pues hacemos y hemos venido haciendo muchas cosas, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuáles son sus aportes para ellos que nos escuchan en relación con eso? Que ellos se tienen que apropiar en su cuidado. Es una de las cosas más complicadas que manejamos hoy en día en prevención, lograr convencer a la gente de que trabaje en prevención, que evite ciertas cosas que le pueden causar daño. Entonces, en riesgo cardiovascular, decirle a la gente que haga ejercicio es muy complicado. Pero desafortunadamente nuestro trabajo es generar iniciativas, estrategias a través de comportamiento, a través de tips, a través de mecanismos que generen esas acciones que puedan llegar a decirle a la gente oiga, para mí es importante hacer ejercicio, para mí es importante bajar de peso, para mí es importante dejar de fumar, para mí es importante sentarme bien, para mí es importante tener una pausa en mi labor. Entonces, nuestra misión como prevencionistas es esas estrategias no son fáciles, es verdad, pero tenemos que buscar mecanismos para poder lograr convencer a mucho más gente de que se meta en este ciclo de la prevención, porque al final a todos nos beneficia, porque nos vamos a enfermar o nos enfermamos menos. Pero la pregunta de Miguel es qué estrategias hay. Las estrategias tenemos que irlos diseñando en la medida que vamos avanzando en nuestros programas de prevención. Uno podría hablar de ejemplos en donde la estrategia de prevención ya va en temas en donde afectan directamente a la familia. Mira este ejemplo, Miguel. En una industria petrolera tenemos gente concentrada en un campo petrolero y los teníamos controlados nutricionalmente. Cuando salían a la calle a donde sus familias llegaban y los llenaban de comida. Entonces todo el trabajo que hacíamos allá de control de peso lo perdíamos. ¿Qué nos tocó hacer? Llegarle a las familias y educar a las mamás, a las abuelas, a las esposas para que nos ayudaran a mantener el mismo ciclo de nutrición que les llevábamos en campo. Esas son estrategias y hoy en día nos estamos yendo mucho más hacia las familias para poder tener un eco mucho más fuerte en prevención. Hay una condición de los seres humanos y es que mientras no nos duela mientras no lo experimentemos no le damos el valor real. Quisiera que desde la experiencia del doctor Rentería nos contaran esos procesos de calificación de enfermedad laboral que ha conocido de aquellos que de pronto no le generan mayor impacto a una persona o esos que realmente tienen un impacto brutal. Quisiera que de pronto nos ilustrara sobre dos ejemplos ese que nos ha sido tan significativo como en aquel que sí. Sí. En la mayoría de los casos siempre hay un factor humano de por medio y termina la gente teniendo un sufrimiento porque es una enfermedad que duele. Si a mí me califican una enfermedad es porque algo me está afectando. La mayor parte de la circunstancia depende de uno de cómo yo afronto la enfermedad y lo que yo puedo ver en muchos pacientes que tengo con enfermedad laboral es que es mi actitud la que me lleva a que independiente que esté calificado o no cómo yo abordo lo que me está pasando en mi vida y cómo mi entorno familiar me está rodeando para que obviamente yo salga adelante a través de un proceso de rehabilitación a través de una cirugía a través de un equipo adicional etcétera etcétera pero depende mucho de la persona de cómo lo aborda de cómo trata de salir adelante entonces puede haber una persona que tiene un manguito rotador que es la patología de hombro y hay una persona que le duele todo el día y no puede mover el brazo pero hay otra persona que tiene la misma patología y la actitud de ella es voy a intentarlo aunque tengo limitación sé que me está doliendo pero tengo que salir adelante entonces depende mucho de la condición humana ese es un primer ejemplo de cómo podría abordarse esa circunstancia ahora hay enfermedades laborales que tienen que ver con patologías muy severas una de esas es la intoxicación por un agente químico que lleva a un deterioro del sistema nervioso central y la persona no puede ni hablar ni responder se la pasa temblando pasó en una planta en este país se enfermaron laboralmente 15 personas por intoxicación por mercurio y esas personas cuando uno las entrevistaba tenían toda la disposición pero mentalmente ya el cerebro no funcionaba ahí es una condición crítica ahí ya no puede uno hacer sino simplemente aceptarla rodearlo y termina esa persona muy mal esos son casos graves pero si usted me está preguntando si la mayor parte de casos pudieran tener una muy buena actitud y salir adelante sí de eso se trata la rehabilitación no es simplemente quedarse en que uno tiene una enfermedad y echarse a morir no la rehabilitación tiene que ser física y mental y las personas pueden salir adelante y hay casos exitosos de rehabilitación de enfermedad laboral que son funcionalmente activos por último doctor Rentería un mensaje para las personas que nos están escuchando concluyo agradeciéndoles la invitación y diciéndoles algo a ustedes los que me están escuchando si usted no tiene tiempo para prevenir una enfermedad mucho menos tiempo va a tener para cuidar una enfermedad muchas gracias doctor Hernán Darío para nosotros ha sido un placer tenerlo en esta mesa bienvenido al poli creo que lo que nos ha aportado en ese propósito institucional de darle claridad a nuestros colaboradores en muchos temas que siguen siendo un poco difíciles de entender creo que esta manera nos lo ha permitido llevarlo de una manera chévere clara y que muy seguramente van a tener muchas preguntas quisiéramos invitarlos si es posible en otros espacios que nos acompañen para seguir hablando de estos temas que son tan importantes con mucho gusto gracias Politécnico Gran Colombiano